Hola chicos, vamos a empezar nuestra sesión de yoga. Vamos a empezar poniéndonos en la posición sencilla. Cerramos los ojos un momento para entregar esta clase y poner toda nuestra intención para llevarla a cabo. Puedes inhalar y exhalar mientras lo haces. Bien, hoy tengo una historia para ti. Escucha con atención. Había una vez una montaña muy alta. Era muy, muy alta y estaba muy bien fija sobre la superficie de aquel lugar. Tan fija, tan fija que se sostenía fuertemente. Sacaba su pecho hacia afuera y sus brazos estaban abiertos. Su cara, su frente, viendo al frente hacia una dirección. Cerca de esta montaña había un árbol muy lindo. Vamos a hacer la posición del árbol para recordar cómo estaba ese árbol. Era un árbol muy alto, muy, muy alto. Estaba tan alto, tan alto, que sus ramas se erguían hacia arriba. Había otro árbol que no era tan alto, pero sus ramas eran muy fuertes. Tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que sus hojas se erguían hacia arriba. El árbol vivía cerca de la montaña. Cuando soplaba el viento tan fuerte, parecía que los árboles dieran una vuelta hacia un lado. parecía que se impulsaban hacia un lado y regresaban hacia el otro. Los árboles les gustaba saber que estaban siendo movidos por el aire. A veces, al árbol, que aunque le gustaba estar erguido hacia arriba, sus ramas se iban cachando hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. El otro árbol, que era más pequeño, pero con ramas muy fuertes. Parecía que no podía moverse, pero también se iba arriba y hacia abajo. Arriba y hacia abajo. La montaña, con su pecho erguido, sus pies muy bien puestos sobre la tierra y su mirada fija en una dirección, se plantaba. Y ahí permanecía. Un gran oso merodeaba. Vamos a hacer la posición de oso. Abrimos las piernas. Un gran oso merodeaba el lugar. Volteando hacia un lado y hacia el otro. Caminaba con total libertad. Le gustaba vivir cerca de la montaña. Incluso, se quiso acostar con la panza para arriba. Se tomó sus brazos y se ladeaba para un lado y para el otro. El oso era muy feliz cerca de la montaña. Para un lado y para el otro. Después extendió sus piernas. Abrió sus brazos. Cerró sus ojos. y se echó a dormir. Inhalaba y exhalaba. Inhalaba y exhalaba. Inhalaba y exhalaba. No había nada que lo molestara. No había nada que lo molestara. Decidió voltearse para un lado. Levantarse de a poco. Acomodarse y agradecer y agradecer a la montaña, al árbol, a la naturaleza y a la vida ese momento. Diciendo Namasté. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.